Buenos Aires Más me das Y más te debo Yo soy nacido aquí, Buenos Aires Y el árbol que planté, el libro que elegí Mis hijos y mis amigos son de aquí Aquí Mis sueños siguen esperando La música de aquí se llama tango Tango Es la emoción de regresar al punto cardinal Tango es un beso en un andén En la oficina, en el café Y tiene tango La moqueta de una mansión Así como Compartir la tos En un bolín de dos por dos Y aquí Donde me ves Buenos Aires Mi tango es esta vez Sin guapo, sin puñal Comienza cuando empieza Cada aurora Es que mi tango ocurre hoy Aquí Y ahora Música Música No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.